Vale, antes de empezar con esto, déjame un like si crees que la temporada del Sporting ya me hago, ¿vale? Solamente quiero eso, un like si crees que el Sporting ya, opciones de playoff, chero. Bueno, pues se mamó, se mamó la cosa, se mamó el tema, empate contra Lugo 0-0 en el Molinón. Bueno, si alguna esperanza teníamos de playoff, creo que hoy, miau. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo postpartido, Sporting 0, Lugo 0, empate sin goles en el Molinón, Enrique Castroquini. Y bueno, pues hoy teníamos la obligación, entre comillas, de ganar, digo obligación porque si queríamos optar a playoff, pasaba por ganar hoy, ganar a Zaragoza, ganar aquí otra vez en casa, sumar los 3 de Reus, hacer 15 de 15. Bueno, de momento tengo claro que haremos 4 de 15 con el de hoy, pero no sé yo si llegaremos mucho más allí de esos 4 de 15, ojalá me equivoque y hagamos pues casi pleno, ¿vale? Con 4 victorias y el empate de hoy, y sean 13 de 15, pero vamos, que creo que no. Lugo, bueno, pues con este empate, bueno, les sirve un poquitín, sumar un punto cuando estás abajo en el salseo, pues parece ser que sabe a más que sumarlo cuando estás intentando llegar arriba, pero tampoco es que les dé mucho, mucho oxígeno, sinceramente, para empatar casi, casi, casi que prefería haber hoy perdido, por lo menos devolví así 3 puntos al Lugo y hacíse el favor e intentar sacarlo de ahí abajo, ¿de acuerdo? Pero es que ni eso hacemos bien. El partido, pues bueno, la primera parte fue un asedio del Sporting, asedio entre comillas, porque sí, tuvimos la posesión, tiramos centros, no sé cuántos corners, pero ocasiones claves, la única que hubo fue una de alegría, que hizo una jugada Traver, le dio un balón in, dejó Lusolu y tiró al centro, no pudo ser gol. Luego, para mí hubo un penalti de alegría que lo empuje, pero bueno, qué más da lo que diga yo, si total, la última hora, yo no soy árbitro ni su puta madre. Y luego, pues por destacar algo negativo, una simulación que se marcó el Gerard Valentín, creo que se llama, que, bueno, fingió que ahí había metido Molinero, de hecho, sacó amarillo Molinero al árbitro, y bueno, fue el único así negativo del partido, porque ya os digo que vi bastante buen fair play, de hecho, hubo un jugador de Lugo que abrió la cabeza, pero bueno, fue un cabezazo, o sea, no fue que ahí metís en una hostia ni nada. El árbitro, puta pénico, o sea, malísimo, pero malísimo, tío, o sea, sacaban ese tarjeto sin sentido, alegría. Yo es que, por ejemplo, el central de ellos, ¿cómo se llamaba? Había tuiteado el nombre, ya ni me acuerdo. Bueno, hubo un pavo que si no hizo, siete faltes a alegría, tío, no hizo ninguna, y creo que marchó sin amarilla siquiera, que a última hora no va a ningún lado, sé lo que te digo, pero bueno. Total, en la alineación hoy había novedades, notaba Yusjevic por las amarillas, entró Pablo Pérez, y entró Loz por banda izquierda. Ahora, a ver, del once inicial, quiero decir, la primera parte, empujaste tal, sí que es cierto que no acababas jugadas, no teníais ocasiones top, 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 pero bueno, por lo menos achuchaste y metiste a Lugo adentro. Luego ya la segunda parte, metiste a Blackman, metiste a Canella y metiste a Carmona, y como si no hubieses hecho nada. También peoró hasta el equipo, porque Canella, yo qué sé, si quites a Molinero, que te está jugando ahí de lateral izquierdo, para tapar la carencia de que no tenemos un lateral izquierdo decente a pierna izquierda, metes a Canella y no te sacan ni siquiera un centro decente, no te ayuda, o sea, no te ofrez nada en esa banda izquierda, que no sé, para eso sigue con Molinero, aunque tenga amarilla, es algo que te digo, no creo que te lo expulsen. Luego metiste a Carmona por Robin Love, que Robin Love por lo menos, yo qué sé, estaba intentando ir hacia el medio, buscando huecos, hizo alguna cosina, vale, está sin ritmo, sin ser titular y tal, pero alguna cosa hizo, Robin Love, metes a Carmona, que ahí el cuento de la buena pipa, para mí no aportó nada, y luego metiste a Blackman por Pablo Pérez, que pues tampoco aportó nada, es la realidad, Pablo Pérez por lo menos, yo qué sé, caía una banda, caía la otra, no sé, hizo más, tampoco oye que haya hecho el partido de su puta vida, pero por lo menos hizo más que Blackman. También te digo, que mires el banquillo del Sporting y casi que te da la gana de llorar, o sea, no te digo, yo soy José Alberto, yo miro su banquillo y digo, ¿qué hago yo con esto que tengo aquí? ¿Sabes? Aquí no hubiese sacado, que no tienes nada, que la plantilla esté ahí más limitada que vamos, que la mierda, pero bueno, ya lo que hay, eso hablamos con Torrecilla, dirá él que lo hay que juzgar dentro de 75 años, o al FIU, que hay que juzgarlo cuando ya el FIU lleve el rindis aquí de la gestoria técnica del Sporting o algo, pero ya lo que hay, ya lo que hay, la culpa es soltera. Entonces nada, yo hoy no fui al campo porque tenía una movida que hacer por la mañana y era o hacer esa movida y no ir al molinón o no hacer esa movida, dejar tirado a un pibe y poder ir al molinón. Entonces tiré de preferencia y creo que no me equivoqué, ¿vale? Casi que, vamos, si voy al molinón para ver esta puta mierda, pues vamos, más tiempo tirado que tirahín. Y nada, el campo también estaba bastante vacío hoy y ya se ve que la peña ya no apuesta, no confía en esto. Pero bueno, ya lo que hay, quedé en cuatro partidos, nosotros tenemos que jugar tres, Zaragoza, Albacete y Cádiz. Descansamos la penúltima, yo había hecho ahí toda la simulación ayer, todo motivado ahí de los resultados, tal. Bueno, si el Sporting vamos a poner de base, que gana todos los que tienen que ganar el Sporting, tal. Bueno, pues ya a tomar por culo. Además perdió el Mallorca, que encima pierde Mallorca, gana Nastic, que dan descenso a Mallorca, tío. Que hubieseis por lo menos recortado tres al Mallorca directos. Pero bueno, somos unos parguelas de la puta que lo parió. Así que, nada chicos, no sé qué más contaros. Es que del partido, ¿qué queréis que os diga? Debutó Dani Martín, Dani Martín, el pobre hombre creo que hizo dos paraes, que tampoco fue una locura. Lugo tampoco, bueno, Lugo de hecho tuvo muchos más claros que el Sporting. El Sporting tuvo la de alegría, pero es que Lugo tuvo dos. Una de cabeza del central este, que no me cojones, no recuerdo cómo se llama. Y otra del delantero, que lo dejó solo y tiró por encima la portería solo completamente. Tuvo, tuvo esos dos de locos. Pero de locos, ¿eh? El Sporting sí, vale, metió un gol Pay Burns en fuera de juego, tiró otro al palo Pay Burns en fuera de juego. Pay Burns, ¿eh? Es que mira quién tiene que tirar. Es que Pay Burns, chaval. Oh, buen día. Otra hostia en la boca, otra desilusión más, ya van incontables. Digo, lo que más rabia me da de todo esto, oye, que ya que tú no ganaste, tío, por lo menos, de hacer algo mal, hacelo bien y que hubiese ganado el Lugo, tío. Porque es que a mí, por ejemplo, el Lugo me cae de puta madre. Y un equipo que nos llevamos de puta madre con ellos, y para el año que viene que sigan en segunda, que joder, a las peñas molayas y desplazamiento. Y la Lugo ahí, a pasar el día, tal cual, joder, ni un desplazamiento cerca. Para la temporada que viene en segunda, por lo menos ya pensando que hay que desplazamientos tenemos cerca. ¿Sabes lo que te digo? Claro, joder, hay que ir pensando en todo, hay que ir pensando en todo. Yo voy por delante. Voy como Torrecilla, escoteando, como era, 30.000 jugadores o 3 millones. No me acuerdo cuántos eran los que escotea en la aplicación esa tope gama que tiene. Que acierta 100% siempre, vamos, que esa aplicación... Esa aplicación, el día que salga a bolsa, te digo, se forra, chaval. Madre mía. Ellos componen tal aplicación, nombre oculto, claro, para que no nos da pistes, sale a bolsa, avalada por Torrecilla, pum, millones ahí, millones de acción. Bueno, yo, escúchame, hipoteco la puta casa para acciones de esa aplicación. Porque, vamos, espectacular. Y además, si va de la mano de Torrecilla, nada puede salir mal. Para terminar de convencerme, solamente faltaría que el máximo accionista fuese Fernández Jr. Entonces ya entro con todo. O sea, en plan de, ah, mira, empieza el primer paquete accionarial, ya lo compró Fernández Jr. Si quieres, tú también puedes comprar y tal. Uf, yo ya entro con todo, entro con todo. Es que esa gente, entre Fernández Jr. y Torrecilla, es que nada puede salir mal. Nada, nada. O sea, 100% de eficacia. Y nada, tíos, que feliz fin de semana. Vamos a ver el resto de partidos, el resto de marcadores. La semana que viene volveremos a hacernos otra paja mental con... Con que si ganamos, empatar, no sé quién, y perder, sacaremos la calculadora otra vez. Llevaremos otra hostia en la boca contra el Zaragoza, que nos ganará. Y aún así seguiremos teniendo opciones matemáticas. Y llegaremos al Molinón, el penúltimo, o sea, el antepenúltimo partido. Y otra vez, y llevaremos otra hostia en la boca. Pero aún así, faltando 6 puntos, como ganamos 3 y llegamos con el 0,3% de posibilidades a la última jornada. Y aún así seguiremos y somos unos normales de la hostia. Así que nada, y es lo que hay, ¿vale? Y es lo que hay. Un abrazo, cracks. Y si quieres dejar un like y suscribirte, pues de puta madre.